muy buena gente qué tal estáis bienvenido de nuevo rincón de free clean bienvenido a la semana hoy está el curso of the good un juego indie que está en el game pass y vamos a echarle un tiento vamos a ver de qué va este juego es un rpg opciones todo perfecto venga vamos a ver espacio 1 a ver qué es lo que nos cuenta a ver qué tal nos va este jueguecito tiene muy buena pinta las cosas como son el juego esperamos qué hoy estamos aquí vamos a ver por aquí nos movemos con la que hacemos con la pegamos con la la pegamos con la hostia la torsión torsión tiene buena pinta esto de que va y que se peca y se enciende todo esto lo vamos rompiendo con nuestro propio cuerpo con la b no hacemos nada con la y disparamos vamos directamente vamos con la a primero vamos a seguir por aquí a ver qué tal todo esto se estoy fijando todo esto se enciende tío y explota fijar qué guay esto por aquí nada el revés tiene muy buena pinta el juego en las cosas como son tenemos que haber investigado un poquito más creo yo pero bueno acabamos de adentrarnos en lo que es en el templo mapa mientras tenemos el inventario tenemos estar entonces empapada de aceite antorcha ilumina pasivamente los alrededores machete a la principal espada sin poderes especiales y tenemos el revólver bestiario no tenemos nada perfecto estadísticas solo que tenemos ahora mismo sistema opción ayuda vale pues por aquí nada no primo esto deberíamos encenderlo todo tiene toda la pinta pues no por aquí nada por aquí no se ve ahora mismo nada de mazmorrer hasta aquí nada para esto este juego este no sepa qué botón estudiando la vete a vale mira con éste saltamos vale vale esto irán enseñándonos ahora digo yo digo yo que irán enseñándonos ahora que nos han cerrado la luz luz y sombras la luz revela trampas ocultas en la oscuridad aumentará todo el daño que recibas más el 50 por ciento o lo que bien con su dedicado que aparece en la parte inferior de la pantalla para saber si estás en la luz o en la oscuridad vale antorcha usa la acción antorcha para equipar la antorcha y atacar con ella con la torcha puedes propagar el fuego a los abrazar a los enemigos los elementos de la torna de luz bar o sea que podemos hacer esto esto lo encendemos esto se enciende y eso son las trampas veis esquiva y aguante usa la acción esquivar para rodar rápidamente el tiro ataque o las trampas la esquiva gasto unos puntos de aguante que aparecen los pies de tu personaje una vez agotado el aguante ya no podrás esquivar más deje de atacar o de esquivar unos instantes para recuperar aguante rápidamente así los rombos las trampas son estas gente no nos vamos a meter no vamos a hacer el tonto de meternos pero si hacemos así se apaga vale creo creo que lo tengo esto nos mata tres esquivas esquiva en aguante tenemos 10 de aguante hostia que más que chungo si veis la de esta perfecto en torche esquiva esquiva tenemos cuatro venga no se lo que hay que hacer aquí ahora no se que hay que hacer primo es que no se que tenemos que hacer porque enemigos no tenemos ninguno vale que nos mata no se que tenemos que hacer ahora mismo ni puta idea lo que tenemos que hacer vale no tiene lo que tenemos que hacer 10 ahora les tenemos que haber hecho combate básico usa la acción de ataque para equipar tus armas y atacar con ellas vale en cadena varios ataques principales para activar un potente remate de ataque secundario para disparar con el arma de distancia los remates de ataque a distancia gasta un punto de aguante todo gasta punto de aguante tío aceptar ahí está no veas me han niñado bien han niñado tío vale ahí te he esquivado ahí lo llevas primo vale ahí lo llevas vale 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 combate avanzado plante pulsado de ataque principal 1 segundo y luego suelta para activar un ataque cargado ante pulsada de ataque secundario hace más daño como con un combo de zurda un ataque secundario después de una serie de ataques principales para activar un combate zurda vale vamos a ver este lo pegamos bien ahí va que leñazo me ha pegado tío vale ese también lo tenemos ahí ese también también te rota todos los enemigos vale antes pulsar el ataque es el contrario y luego suelta en el momento justo disparar para el disparo, perfecto no se hay algo que no se no estoy haciendo bien joder que me matan el más álbum este a ver necesitamos me falta uno, mantén pulsado el ataque secundario y luego suelta en el momento justo para activar no, no lo hacemos tío no lo hacemos, no somos capaces de hacerlo tío vale no se ni como lo ha hecho el entrenamiento de ataque supongo que esto no hace de ataque vale vale nos falta uno el de ataque encadenado un ataque secundario tras una serie de ataques principales vale, perfecto hecho tiene buena pinta este juego defensa avanzada esquiva perfecta uso la acción esquiva para el último ataque del enemigo lo utiliza y vale hay que esquivar uso la acción de reparar usa el último momento para contrarrestar ataques del enemigo lt vale vamos a esquivar primero fumo lógico venga no 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 venga, vení venga, abrimos atacame no tío ya acabas tonterías vale esquiva mientras los enemigos atacan activa la esquiva perfecta uno no vale ya lo voy a reventar esto de puta fuera lo típico fin del entrenamiento esto es lo típico continuo hasta el final de la habitación comienza el entrenamiento esto es lo típico al revés que va a ser tonto y rompemos la guardia eh perfecto ya esto no queremos hacer más nada por aquí eh gente antorcha no nos ha dado un logro tiene muy buena pinta este juego eh vale el revés mira tesoros y cositas tío anillos de jade los anillos de jade son regalos de los dioses muertos para quienes logran superar las pruebas del templo los anillos de jade quedan asociados a tus personajes se conservan incluso después de la muerte después de cada exploración puedes canje a los anillos de jade por equipo nuevo en inframundo los cranes de cristal los cranes de cristal son poderosos artefactos que puedes obtener de los enemigos derrotados los cranes de cristal quedan asociados a tu personaje y se conservan incluso después de la muerte entre una exploración y otra puedes canjear los cranes de cristal por mejor permanente en el inframundo cogemos todo todo para nosotros gente muy chulo esto nada esto se tendría que encender y no se enciende bueno no pasa nada mapa cada templo es un conjunto de habitaciones conectadas entre sí cada tipo de habitación representa la recompensa principal que puedes encontrar en ellas cada vez que completas una habitación puedes coger tu camino y avanzar por el templo usa la acción del mapa mientras exploras para consultar el trazado del templo vale siguiente oro vale siguiente por aquí es oro oro reliquia mapa de la zona estamos ahora mismo el siguiente sería aquí oro me he equivocado pero bueno no pasa nada no pasa nada creo que me he equivocado entrando en los pasillos ardientes que llevamos ya 14 minutitos vale vigila el contado de corrupción de la esquina inferior de la derecha de la pantalla cada vez que cruces una puerta ganarás corrupción cada vez que llene el contado quedarás corrupto y el cruzar la próxima puerta quedarás maldito anda hay que tener cuidado también con eso hay que tener también cuidado con eso hay que tener también cuidado con eso pero aquí como vamos vale bestiario ya tenemos a bestiario derrota 50 acechadores 0 de 50 no pasa nada bueno seguimos espero que os esté gustando gente este fuecillo no 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 enciende 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 primo aquí tenemos a los primos fijaros fijaros eh hostia me ha pegado bien eh bueno nos están dando bien eh nos están dando bien eh nos están dando bien eh vamos a continuar joder esta voz corrupta tío estamos y nos van a reventar eh vale ahí lo lleva Creadkill Después de derrotar a un enemigo se pone en marcha El contador de Creadkill, encadenando bajas Aumentarás el contador de Creadkill y la cantidad de oro Que deja de caer al enemigo Vale, lo típico Un cráneo, oro Esto podemos romperlo No Eso se puede quemar Fijaros Eso se puede quemar Aquí hay cositas, mira que hay oro Tesoritos, tesoritos Vale Le vamos cogiendo el rollo poco a poco No veas No veas Si pegan Me van a reventar Me van a reventar Me he equivocado De botón A ver lo llevas El revés Jelica Jaguar No, esto no es de circulación Claro que lo quiero No lo voy a querer Inventario Usa la acción del inventario para consultar al equipo que llevas Mediante la interfaz También puedes acceder al codice de la operación del sistema Vale La luz La luz La luz La luz Importantísimo lo de la luz Tío El codice Esto que hace Quiere jugar a la libertad Marte de D Lo afecto de curación Y esto que hace Lo tenemos puesto Ya está Lo tenemos puesto Ahora mismo Ahora mismo está puesto Un poquito más Tengo hecho Un poquito más Vale, vale 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 Hasta aquí llegamos Hasta aquí hemos llegado Claro, ya está Hasta aquí se ha acabado Hasta aquí hemos llegado Aquí saltíamos de la mazmorra Pero antes vamos a hacer esta Vale 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 Pero aquí salíamos a otra mazmorra Y nuestro de eso está reventado ya Tenemos que seguir Encontramos oro Nada más La corrupción sigue subiendo Bebe Vamos a morir Restos volátiles La ira del dios De la muerte En general Los corazones De sus siervos Al matar enemigos en llamas Estos explotarán En poco tiempo Madre de dios Los recuerdos de 100 trágicas muertes Pueden llevar tanto poder Como orgullo Al arma del grado poderoso Hasta que mate a 30 enemigos Todo el daño que recibas Aumenta un 50% Obtienes rápidamente Aumenta la velocidad de movimiento Vale Maldito Cada vez que te llegue El contrato de corrupción Llenarás Quedarás maldito La maldición aporta Modificaciones de reglas básicas De juego Y duran hasta que termine la partida Ten cuidado Con la quinta y última edición Hará peligrablemente Tus posibilidades de ganar Vale Oro, arma, mejoras Estamos por oro Nada más Me he equivocado De andar Vale Joder, que mal, tío Vale Vale Eso, explota Me ha matado Me ha matado, tío Bueno Hasta aquí Progreso 1,6% Nuevo récord Tiempo de juego 13 minutos Y hasta aquí No hemos llegado Hemos llegado Hasta aquí, gente Siguiente ¿Cómo sería el siguiente? Empezaríamos otra vez ¿No? Claro Inframundo El inframundo El inframundo es un lugar Entre la vida y la muerte Donde reposa los dioses muertos Usa la acción de interacción Junto a la losa Centrada de inscripción En la sala principal Para volver al inframundo Allí puedes ofrecer Cranes de cristal Anillos de jader Los dioses para desbloquear Nuevas mejoras Todas las mejoras De inframundo Son permanentes Y las consagradas Después de morir Vale Aquí le damos al RG Bendiciones Las bendiciones de los dioses Son muertos Son potableidades pasivas Que te ayudan Durante las siguientes exploraciones Desbloquea las bendiciones Y luego equipa Una de cada espacio De bendición Que tenga disponibilidad Vuelva al inframundo Después de cada exploración Para cambiar las bendiciones Vale Tenemos bendiciones Armamento abandonado Armamento abandonado Vale No tenemos nada Si tenemos 5 Mira tenemos esta Tío Que guay Que guay Tío Bendiciones Esto no se puede Esta si Tenemos esta También Esta Es curación para activar Los siguientes exploradores Ahora mismo Ya no tenemos más Ya no tenemos más Equipamiento abandonado 13 y 15 Esta es mejor Altar de armas Vale No tenemos nada Ahora mismo Favores divinos Y no tenemos tampoco Favores divinos Pero ahora si Tenemos otra arma ¿No primo? ¿Ves? No sé No sé Como podríamos Equiparla Venga Vamos a ver A ver Aquí Y volveríamos a entrar Otra vez De nuevo Aquí está la salva ¿No? Garras doradas La castillada No tenemos No tenemos nada Aquí Tenemos unas garras Y a este lado No hay nada Bueno gente Como ya he dicho Y aquí empezaríamos Otra vez De nuevo Dos necesarios Eventos Catacumbas Embrujadas El trono de la tormenta El cazador de San Aceche Entraríamos aquí O por aquí O por aquí Una reliquia Desconocido Entraríamos por aquí Y a ver Que nos encontraríamos Los pasillos ardientes Que es la misma Es la misma A ver Estamos en la misma Otra vez Empezaríamos Ya Con más de esto Ahí está ¿Ves? Vamos a niñar Cabrón Ahí se ve más Vale, vale, vale Vale Ahí está Ahí está Vale, vale Vale, vale Wow Va a niñar bien Está difícil Es un puro vicio Este juego Había más cosillas Por aquí Que también Podíamos haber dado RGB Había más cosas Por aquí Que podíamos haber dado Se me va a cerrar Esto A ver Lo que es esto Ojos de serpiente Ofrendas Para alterar Una altra de armas En la riqueza De atributos Pueden hacer una ofrenda Ofrecer sangre No sé De qué va esto No tengo No tengo No tengo nada O sea que fuera A volar Bueno gente Vamos a dejar ya el vídeo De hoy aquí Muchísimas gracias Por haber entrado Aquí os dejo Con este pedazo De juego ¿Vale? Nos vemos en el siguiente vídeo Y nos vemos Hasta otra